Hola, mi nombre es Mauricio, soy el presidente de la vereda La Villa, municipio de Balboa. Quiero agradecer a la ART, a la Fundación Plan, porque gracias a ellos nos vemos beneficiados en el mejoramiento del restaurante de la vereda La Villa. Agradecemos mucho porque ya que es una obra de gran impacto en mi comunidad, ya estábamos en una situación muy difícil, los niños les tocaba, no tenían restaurante en una mala calidad para consumir sus alimentos. Hoy, gracias a Dios, vamos a tener una obra que impactará mucho a la comunidad y a la región. Muchas gracias, yo estaremos ya mostrando los videos de la obra ya terminada. Agradecemos mucho, hemos avanzado, ya estamos en la etapa de ejecución del proyecto. Mi nombre es Jefferson Benavides, del Corregimiento de la Planada Líder Social. Creo que el proyecto del mejoramiento del restaurante escolar es muy importante porque nuestros niños y nuestros jóvenes van a poder tener una mejor calidad en recibir los alimentos en el restaurante escolar. Creo que es una obra que va a impactar nuestra institución educativa porque creo que era una falencia que hace mucho tiempo tenía nuestra institución y hoy en día, gracias a la ART, gracias a los proyectos del PDET que se están viendo en nuestro municipio, vamos a poder ver realizada esta obra. Entonces, creo que es muy importante y de gran impacto en nuestra comunidad este proyecto del mejoramiento del restaurante escolar. Agradecerle a PEDER, a la Fundación Plan, por acordarse de nuestro territorio y agradecerles por el proyecto que llegó a nuestra vereda de seis cantarillas. La verdad, eso es un beneficio muy bueno porque va a ser de mejoramiento de la vida y como para sacar nuestros productos. Bueno, eso es algo muy bueno que la gente de la vereda está muy contenta por estos proyectos que están llegando y la verdad, yo muy agradecido. Soy Elberto Meneses, presidente de la vereda de la Marquesa. La verdad, agradecidos con ustedes. Gracias.